Hoy en Delincuentes y Asesinos hablaremos de Herbert Mullin. Herbert Mullin es un asesino en serie que cometió 13 asesinatos en California desde el 13 de octubre de 1972 hasta el 13 de febrero de 1973. Nacido en California, las reglas no faltaron en su niñez, pues su padre Martin Mullin fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y su madre, una mujer refinada que inculcó en sus hijos las normas de buenos modales. Siendo un estudiante sobresaliente y ejemplar, en la secundaria fue presidente del consejo estudiantil y ganó una encuesta realizada en el colegio como la persona que tenía mayor potencial de ser alguien exitoso. Sin embargo, poco después de graduarse en secundaria, uno de sus mejores amigos murió en un accidente de coche y Mullin quedó devastado. Cuando Mullin tenía 21 años, permitió que su familia lo internaran en un hospital psiquiátrico. En los siguientes años estaría en varias instituciones que saldría por cuenta propia después de un corto periodo. Su comportamiento se deterioraba con el tiempo, pues extinguía cigarrillos en su piel, intentaba entrar en congregaciones y una vez fue expulsado de un apartamento después de golpear repetidamente el piso gritando a gente que evidentemente no estaba ahí. Años después, un analista criminal confirmaría que Mullin tenía esquizofrenia paranoide, manifestándose incluso desde su secundaria. Esto además pudo haber sido acelerado por el consumo de cannabis, LSD y anfetaminas. En 1972, Mullin tenía 25 años y regresó con sus padres a Santa Cruz, California. Para entonces, escuchaba voces en su cabeza que le insistían que un terremoto era inminente y solo asesinando podía salvar a California. El cumpleaños de Mullin era el 18 de abril, día del aniversario del terremoto de San Francisco de 1906, lo que para él era muy significativo. El 13 de octubre de 1972, Mullin golpeó a un vagabundo hasta matarlo con un bate de béisbol. Mullin tomó una tercera víctima cuando iba a confesar sus pecados. En un estado de delirio, él creyó que el padre, Henry Tomei, quería ofrecerse para hacer su próximo sacrificio para mantener lejos los terremotos. Mullin cobraría a su última víctima cuando pasó junto a un anciano hispano que cortaba su césped. Sin razón aparente, dio la vuelta, paró el coche y, apoyándose sobre el capo del vehículo para apuntar, disparó matándolo instantáneamente. Mullin confesó todos sus crímenes y dijo que las voces en su cabeza le habían pedido que matara para prevenir un terremoto. Afirmaba que la razón de que no hubiera habido ningún terremoto últimamente se debía a sus actos. Fiscal del distrito del Condado de Santa Cruz declaró a Herbert Mullin culpable de 10 asesinatos. Fue sentenciado a cadena perpetua y está encarcelado en la prisión estatal de Mullet Creek, en Lone, California. ¡Gracias por ver el video!